Álvarez, Cornejo, Arlene, Jair. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Albedaña, Lidara, Nia, Giselle. Un fuerte aplauso para ella. Pasán Jiménez, Sara, Regina. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella. Un fuerte aplauso para ella. Camacho Urbo Montez, Emanuel. Un fuerte aplauso. Flores Rodríguez Rogelio Uriel. Un fuerte aplauso. Aureti Lederma Lionez Santiago. Aureti Lederma Lionez Santiago. Luis de la Rosa Isaía. Un fuerte aplauso, por favor. Aureti Lederma Lionez Santiago. Un fuerte aplauso para ella. Aureti Lederma Lionez Santiago. Un fuerte aplauso para ella. Juan Pablo. Un fuerte aplauso, por favor. Wilanda Lionez Santiago. Un fuerte aplauso para ella. Aureti Lederma Lionez Santiago. Un fuerte aplauso para ella. Aureti Lederma Lionez Santiago. Un fuerte aplauso para ella. Rosa Fernández Ariadne Pinaí Luis Andrade Emilio Valencia Rodríguez Arón Sempuerteja Vázquez Marco Antonio ¡Bravo! Es momento que la generación del tercero B haga su presentación con el par titulado Recuerden que el bar se presenta dos veces favor de guardar la cordura en la primera presentación ya que en la segunda se les dará la oportunidad para tomar fotos y videos ¿sale? Ya pueden ir acomodándose ¿sí? Un aplauso para Cecilio ¡Bravo! Papitos pueden pasar a quitarle su cubrebocas a los pequeños para que los vean bien para no ponerle pausa al video Estamos en la cámara Un fuerte aplauso para ellos por favor Un aplauso fuerte para los alumnos del tercero B Un aplauso fuerte para los alumnos del tercero B ¡Gracias! 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 ¡Escuchen esos aplausos! ¡Gracias! 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 Ahora, recibamos a los alumnos del tercero mes con un fuerte aplauso. Vamos a hacer entrega de un grupo de alumnos. ¡Gracias! 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 ¡Luis de las Rosas Incaía! Gracias por ver el video.